Partido que tuvo todo tipo de alternativas y muchas emociones, de arranque nomás, a los dos minutos con esta situación en la que la Molina vio penal de Torsiglieri sobre el Ema y la definición de Suárez para poner el partido 1 a 0 Hasta allí poco de analizar obviamente, así comenzaba el juego y también poco cuando empató Vélez Esa fue una buena noticia para el equipo de Gabriel Gense Lograr igualar las cosas de arranque Una buena recuperación ante la salida fallida de Brunetta Pelota que metió muy bien Robert Tone para Zárate y el 1 a 1 Es muy bueno el movimiento que hace Zárate previo a recibir la pelota para escapar del defensor, para invitar a ese pase Además el control con el pecho para después definir de zurda Ese control se la deja servida Podría haber cubierto el primer palo de otra forma Lucas Acosta Las cosas estaban 1 a 1 y todo a comenzar de 0 Desde ese momento el mejor tramo de Vélez en el partido Tro, aviso a los 18 Otra buena conexión con Vargas por la derecha Con el centro, pelota que baja muy bien Zárate La definición de Mainero para la respuesta de Acosta Ya a esa altura el desconcierto en Belgrano era importante Sin la pelota al equipo cordobés le cuesta Ir cerrando espacios, abroquelando sus filas Y la pasaba mal y sufría De hecho Vélez tuvo algunas aproximaciones durante el primer tiempo Está en el tiro de esquina Termina con un centro de Vargas Y el cabezazo de Robert Tone ganando en el Ari Sin marca y había llegado tarde en esa situación puntual Godoy Por eso también marcábamos en el descanso Que iba a depender mucho de las decisiones que tome Pablo Lavallén Para que Belgrano pueda reencauzar el partido Y el ingreso de Lugo, si bien le costó unos minutos de sentarse Terminó siendo muy positivo Y más allá de la situación que veíamos de Zárate Sin gran problema para Acosta Justamente acomodándose Ortiz con Lértora Comentario al margen, una buena noticia para Belgrano La vuelta de Lértora a la mitad de la cancha Desde ahí empezó a crecer Lugo Plota quieta, siempre con poderío Justamente un cabezazo del propio Lértora para avisar De una mala salida de Acosta Tuvo esta chance Buena Vélez con el pase de Robert Tone Y la definición de Zárate Zárate que está claro que se siente más cómodo Jugando en este rol Más parecido al centro delantero Sin ser un nuevo clásico Sale mucho, se ofrece Las subidas de Guidara por la derecha fueron importantes Aquí definió bien Una gran respuesta de Rigamonte Una jugada que era polémica Porque la paró con el brazo El hombre de Belgrano Previo al remate de derecha Literal Una proyección muy interesante Y como nos contaba Mateo Ferrer a lo largo de la transmisión Además con una historia de vida Muy dura Y que uno también lo pone contento De que este tipo de jugadores puedan llegar a este nivel Avisaba Otra vez Belgrano con Ramis Ya tirado por la izquierda Una muy buena combinación Esta la mejor quizás Previa al gol entre el propio Ramis Lugo Y Benítez Fíjense La libertad con la que partió el pase De Lugo Para el gol de Suárez El segundo de él En la noche Iban 28 del segundo tiempo Ya se lo veía desgastado Cansado en medio campo de Vélez Fíjense Qué fácil parte de ese pase Largo Frontal Sale tarde Torciglieri Y también Queda enganchado a Bran Ya con el terreno y la pelota Demasiada ventaja para Suárez Que la fue llevando con el pie derecho Después definió de zurda Mirándola bien al palo más lejano De Rigamonti Y desde allí Ya con el gasto del envión Por el empate Solamente con eso lo buscó Vélez Intendible Que ya sin ideas Por todo el desgaste físico que hizo Esta fue inmediata Al gol La de Zárate Entró amoroso Belgrano sabía que tenía Espacios para la contra Y tuvo situaciones Esta doble Con el remate de Brenner Una doble acción de Rigamonti Ya en ese momento estaba desesperado Lavallén en el banco El partido estaba muy claro Para que Belgrano lo pueda liquidar Y no lo aprovechaba Y ya sobre el cierre Una infracción innecesaria Estaba desconcentrado Belgrano Por eso salió rápido el tiro libre Habilitado bien por la Molina La ejecución Fíjense cuántos hombres De Belgrano En el área Defendiendo Pero sin marcar Por eso Abraham llega bien Para capturar el rebote Largo de Acosta Y la definición de Bousat Para poner el 2 a 2 final Un resultado Si uno mira el desarrollo De los 90 minutos Termina siendo merecido Obviamente con gusto A muy poco A Belgrano Un gusto a mucho Para Vélez Por cómo se dio Y por el momento Un gusto en el 41 Un gusto en el 41